Atención Ecuador, Mireia Pazmiño denuncia a Fernando Villavicencio por exponer a un menor de edad. Betsabe Gutiérrez con el detalle de la información. Los casos de corrupción pareciera que no terminan en el Ecuador. Esto se les comentamos justamente porque la exasambleísta Mireia Pazmiño denunció a Fernando Villavicencio por exponer a un menor de edad. En la Fiscalía General del Estado, la exlegisladora realizó el reconocimiento de su firma para avalar su denuncia por difundir información de circulación restringida. La exasambleísta y presidenta de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Mireia Pazmiño, acudió a la Fiscalía General del Estado para reconocer su firma en la denuncia contra el exlegislador Fernando Villavicencio por difundir información de circulación restringida. El exasambleísta que presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional nombró en su denuncia por presunto fraude procesal contra Pazmiño a un niño como propietario de la computadora en la que se habría trabajado el informe de Comisión del Régimen Económico sobre los contratos entre Flopet y Amazonas Tanker. Según Villavicencio, el informe fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tanker y Andes Tanker. En este momento se dijo que el documento original de Word se lo trabajó en una computadora de Isaac Garzón, hijo menor de Galo Garzón, procesado por el caso Petrochina junto a Nielsen Arias. Esa información estaría en poder de la Fiscalía. Pazmiño, junto con la madre de él menor de edad, cumplieron con la Fiscalía con la diligencia del reconocimiento de firmas en esta denuncia por vulneración de derechos. La exlegisladora espera que la Fiscalía aboque al conocimiento y pueda, con las diligencias en este caso, dejar de ser expuesto el menor de edad. Por su parte, el abogado Washington Andrade, defensa de Mireia Pazmiño, solicitó en el caso Flopet la toma de versión de Fernando Villavicencio, Danilo Carrera, Ana Belén Cordero, exgerentes de Flopet y del presidente Guillermo Lazo. Vamos inmediatamente con las declaraciones del abogado. El principal defensor del presidente de la República recordará en el juicio político para que rinda su versión respecto del informe elaborado y también de la actual secretaria de anticorrupción que fue la vicepresidente que también conoció del informe elaborado del grave perjuicio, el grande perjuicio en Flopet. No recuerdo la organización, principal defensor del presidente de la República recordará en el juicio político para que rinda su versión respecto del informe elaborado y también de la actual secretaria de anticorrupción que fue la vicepresidente que también conoció del informe elaborado del grave perjuicio, el grande perjuicio en Flopet. No recuerdo la organización, principal defensor del presidente de la República recordará en el juicio político para que rinda su versión respecto. Allí tenía la versión del abogado de Mireia Paz Miño. También ella estuvo rindiendo sus declaraciones y estuvo también en lo que sería esta exposición que se estuvo haciendo a través de los organismos de control del Estado. La exasambleísta Mireia Paz Miño señaló también en sus declaraciones que acudió a la Fiscalía para reconocer su firma y denuncia en contra de Fernando Villavicencio. Inmediatamente vamos con las declaraciones de Paz Miño. ¿Qué se espera de estas diligencias? Bueno, que sean oportunas, que sean rápidas, que Fiscalía baje conocimiento de todas las solicitudes y que se han tenido y que continuemos para esclarecer y luchar contra la corrupción y de igual manera para que se respete siempre la ley, tanto de los menores como de todos los jóvenes. Ahí tenía declaraciones de Mireia Paz Miño, exasambleísta. Ella está pidiendo que la Fiscalía se aboque al conocimiento y proceda a las diligencias en este caso en el que se ha expuesto un menor de edad. Ellos lo que están buscando es que esto no vuelva a pasar. La Fiscalía General del Estado fue justamente el lugar donde acudió la ex legisladora y realizó el reconocimiento de su firma para avalar su denuncia por difundir información y por dar a conocer esta información que era restringida. Eso fue parte de las declaraciones. En este caso, que se creía que ya la gente la había olvidado, pues no. Ahí está Mireia Paz Miño denunciando al señor Fernando Villavicencio. Ahí tienen el hombre que no hace nada, el hombre puro, el hombre pulcro, el hombre que sube las encuestas pero hasta ahí llega y que no va más allá porque nunca será presidente.